Este es el documento que firmó don Alfredo Terremurzi cuando era embajador de Venezuela ante la UNESCO, del cuadro que yo le doné a la UNESCO. Les habla Carlos Alberto Acosta Suárez de la Biblioteca Nacional de España, de la Biblioteca de Cataluña, del Instituto Cervantes y de la Real Academy de San Fernando de Madrid Museo. Gracias por ver el video.